Los festejos empiezan con una carrera de camellos para jóvenes. Desde los cinco años, los niños se hacen cargo de los animales y a los siete inician su aprendizaje en la monta del camello. Muy pronto, cabalgan a toda velocidad. En lugares como Timia, el peso de la tradición es aún muy fuerte. Este tipo de fiestas a las que llaman fantasía son habituales con motivo de las bodas. Cuando los jóvenes se casan, es raro que los lazos familiares no se refuercen pronto con el nacimiento de un niño. El nacimiento de un chico es acogido con más alegría que el de una niña. En su día, el muchacho aumentará el poderío militar de la tribu. En este caso, hombres y mujeres irán a felicitar a la madre, pero si se trata de una niña, sólo las mujeres acudirán a felicitarla. Al séptimo día del nacimiento, el padre podrá ver a su hijo, no antes. Entonces es cuando se le otorga un nombre. Ese mismo día, se le corta el pelo por primera vez y el marabú le cuelga un amuleto en el cuello. Los chicos son circuncidados entre los tres y los cuatro años. Las chicas no son excidadas. Ellas, entre los seis y siete años, comienzan a aprender a confeccionar esteras y objetos de barro y a hilar pelo de cabra. Cuando entran en la pubertad, reciben su primer pelo de mujer. Hacia los 16 años, los jóvenes de ambos sexos tienen acceso a la sociedad de los adultos y es el momento en que se les permite participar en el ajal. Ajal significa conversación, entrevista, aunque en realidad son reuniones nocturnas de carácter musical en las que participan los hombres y mujeres solteros o viudos. En estas reuniones se respira el ambiente de las ri, que significa correr a brida desbocada. Al abrigo de la noche y con la complicidad de la música, los jóvenes, pegados unos contra otros, se prodigan tocamientos audaces, juegos eróticos que se van concretando en citas íntimas, alejadas del campamento. Hasta el momento del matrimonio, la libertad sexual de las mujeres Touareg es absoluta. En Tamashek, la palabra virginidad no existe. Desvirgar se traduce por hacer un agujero, la misma palabra que para perforar pozos de agua. No es obligatorio que la chica vaya virgen al matrimonio. Tranquilé! Tranquilé! ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los elementos que más ha influido en la lenta destrucción de la cultura Touareg es el proceso de islamización, que poco a poco, como el Toyota y la radio, se ha ido adueñando de cada rincón del desierto. A pesar de ello, los Touareg no son férreos creyentes y las mujeres conservan unos derechos ancestrales que la tradición les otorga. Son propietarias de sus bienes, incluso al llegar al matrimonio, y es raro que se casen antes de los 20 años. Cuando lo hacen, la pareja reside durante un año en el campamento de la familia de la mujer, costumbre que ya aparece en el Antiguo Testamento practicada por los hebreos. El objetivo es asegurarse el buen trato. Una vez transcurrido ese tiempo, se celebra otra fiesta en que los hombres y mujeres del campamento del marido se aproximan disimulando y representan el secuestro de la chica. Lo hacen profiriendo gritos de guerra a los que las mujeres responden con gritos de terror. Rodean la tienda de la joven esposa y la reclaman como si en lo sucesivo perteneciera a su familia. A pesar de todo ello, o quizá debido a ello, son las mujeres las que se muestran más reticentes a penetrar en el incierto abismo del mundo moderno. Ellas son las guardianas de la tradición, las que esperan cuando el hombre hace la caravana o emigra al extranjero. Las que sopesan con mayor cordura los pros y los contras de abandonar el pueblo y marcharse a la ciudad. Ellas son el vientre y la espalda del desierto. Por fin salimos. Mi padre llevaba mucho tiempo hablándome de este momento. Sé que el camino será duro, pero no me importa. Yo quiero ser doctor, pero también me gustaría hacer cada año la caravana. No sé si eso es posible. Bueno, ahora solo quiero estar aquí y disfrutar del viaje. Dicen los mayores que debemos aprender este oficio y enseñárselo luego a nuestros hijos y ellos a los suyos. Cuando sea mayor tendré cuatro hijos. Dos para que hagan la caravana y otros dos para que vivan en la ciudad. Así no me pasará lo que a mí, que soy hijo único y no puedo partirme en dos. También le llegó su momento a la caravana de Hassan. Tardarán varios días en descender las montañas del air y poco a poco la hilera de camellos se irá fundiendo con las arenas del Teneré. Desde Timia, el viaje de ida a las minas de sal puede alargarse unas dos semanas. Tardarán otros siete días en seleccionar y cargar los bloques de sal y tres semanas más en llevarlos hasta Agadez, donde los venderán al mejor postor. Con el dinero obtenido comprarán mijo y algún que otro capricho. El padre de Hassan quiere comprarse una televisión, pero en Timia no hay luz eléctrica y necesita también un generador. No sabe aún si los beneficios del viaje darán para tanto. Las jornadas del camino son largas, se comienza muy temprano, al amanecer, y se viaja hasta que el sol está tan alto que se hace necesaria una parada. El ritmo es cansino, pero constante. Hora a hora, día a día, se va cubriendo lentamente el largo trecho hasta las minas de sal. Rara es la jornada en que la caravana hace menos de 30 o 35 kilómetros. Rara es la jornada en que la caravana hace menos de 30 minutos.